hola qué tal hoy les voy a enseñar la experiencia que he tenido con el blue live one x2 este es un teléfono que compré hace un año en enero de 2017 nuevo por 139 dólares hay dos vertientes del blue live one x2 uno que viene con la versión de 2 gigas 16 de almacenamiento 16 de almacenamiento 2 gigas de ram el otro que viene con la versión de 4 gigas de ram 64 ya almacenamiento viene con la misma cámara la trasera de 16 y la fila frontal de 8 con flash led el sistema operativo que viene fue el android 6.0 más o menos a la batería de 3200 miliamperes y nada tiene buena carga rápida carga bastante bien dura bastante bien pero una pega que le puedo dar este teléfono durante este año ha sido el almacenamiento porque yo elegí la versión de 16 gigas pensaba que me iba a ser de utilidad pero realmente no pude usarlo bastante bien este teléfono cada momento tengo que estar eliminando la foto aplicación y todo eso porque te dice 16 gigas pero en realidad son 8.5 gigas de almacenamiento disponible lo otro sólo consume el sistema operativo y las aplicaciones que vienen de fábrica si ustedes se van a comprar este celular el blue light one x2 compres en la versión de 4 gigas con 64 gigas de almacenamiento es decir 4 gigas de ram 64 de almacenamiento y otra pega que le veo el teléfono a la cámara excelente de noche tira la foto bien tanto frontal como como trasera la tira bastante bien la fotografía ahora en el vídeo como este teléfono es gama baja para mí la grabación no tiene estabilización es decir nuestra no es estable cuando tú comienza a grabar muchísimo ruido que aparece en los vídeos que es algo que no me gusta yo lo compré porque tenía abre tenía que comprarlo no tenía más celulares y quería comprar un celular que fuera nuevo y estaba cansado está comprando celular usado que luego a los par de meses se dañaban y todo eso este me ha durado un año y pico sin ningún problema la única pega que yo le tengo este celular blue light one x2 el almacenamiento si se va a comprar la versión de 16 gigas que no se la recomiendo usted tiene que comprarse la de 64 gigas de almacenamiento que es la mejor para todo ok y nada esta es la experiencia que yo he tenido con el blue light one x2 así que comprense la versión de 4 gigas de ram y 64 de almacenamiento ahora si ustedes son personas que se van a dedicar a hacer vídeos todo eso no se lo compren por la estabilización se lo aconsejo desde ahora no se lo compren ahora si usted va a grabar tipo estable en un trípode para grabar para youtube o lo que sea lo pueden tener pero en movimiento da asco la cámara da totalmente asco así que nada espero que les haya gustado el vídeo y que sea de su ayudo de su ayuda y nada suscríbanse y denle like